Dios mío, ya va señora, ¿por qué usted se para? Aquí está la Lady COVID del avión y luego la Lady Chisme ¡Ah no, esperen! ¡Esa es la Lady! ¡Oh Dios! No, si anda bien Pero esta mujer se graba a ella misma pasando la pena Eso ya es ser muy descarado Les duece una cosa, vamos a estar aquí porque les duele el COVID Esta mujer quiere andar en avión pero ella quiere estar en sus vacaciones Lo más tranquila en las épocas de hoy en día sin mascarilla Y aparte hace show Ya bájate, que queremos llegar, yo ya tengo hambre Ay Dios mío, no, 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 no va a pasar malo Ya, creo que alguien disfrutó un poquito demasiado de sus vacaciones Estamos de acuerdo, ¿por qué me gustan a mí? ¿Por qué podemos, amiga? ¿Por qué podemos? Respeta a los demás porque tenemos prisa en llegar Yo también, amor Se nota que tienes prisa, pues pongas esa mascarilla y siéntese, vámonos Sí, pero siéntate ¿Qué hago? Sí, pero siéntate Hay gente que le gusta pasar pena en público, Dios mío, pero ¿por qué? Eso no parecía ni siquiera un avión, eso parecía ya como un autobús, un camión, una cosa de esas Hola Así que hoy, amorcitos Estas ladies Hay demasiadas ladies que yo en verdad no sé Pero Lady COVID parece ser la más fuerte últimamente Si ustedes conocen otras ladies que necesito ver, por favor coméntenmelo allá abajito Pero con las de hoy ya estoy yo en shock Si les gusta este video, amorcitos, no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, haciendo clic ahí abajito Pero sí, amorcitos, por ahora Vamos a comenzar Esta mujer no quería usar mascarilla y luego ella nos da una explicación del por qué Escuchen esta lógica ¿Quién tiene derecho a quedarme el derecho al oxígeno? A quitar... ¿Quién quiere quitarme el derecho al oxígeno? Por utilizar una mascarilla Es de ello, usted es la única que no puede respirar a través de una mascarilla ¿Esto está en vivo? Está en vivo, esta es mi defensa, mi teléfono, estoy armada, mucho cuidado Ustedes se están enfermando de hipoxia, no me pueden obligar a enfermar Usted se enfermó solo, yo no lo contagie ¿Usted es un virus? ¿Me lo explica cómo se contagia un virus? ¡Oh, Dios! No, es que por eso es muy difícil lidiar con la gente loca ¿Cómo le voy a explicar que es un virus? Usted ni siquiera entiende cómo se respira No, su nombre, pero el nombre completo, por favor Y apellido no, los cuatro Yo soy libre, ¿saben lo que es libertad? ¿Saben lo que es la libertad? ¿Quién sacó la constitución? Yo soy libre de andar esparciendo mi virus para todos lados ¿Por qué tengo yo que preocuparme de la salud y del bienestar? Es que la gente es demasiado egoísta Necesito los cuatro para poder hacerte una denuncia, así solo no me sirve ¿Cómo son tan pacientes? Dios mío, yo le hubiese dado un golpe a esta mujer Un virus solamente se contagia si yo te tiro una vacuna o flema dentro de tu boca ¿Qué? ¿Qué? Señora Alguien devuélvele a ella para la clase de biología, por favor Solo se contagia si yo te tiro una vacuna ¿Usted sabe lo que es una vacuna, señora? ¿Cómo que si yo te tiro una vacuna? No, no puedo, no puedo Sufro, sufro con esta lógica Este virus que estamos viviendo en la actualidad, todos en el planeta Tierra Se contagia al inhalarlo No es que tú dices, virus, ataca, sube Y la vacuna es para defenderte contra el virus, no para que te ataque Ay, señores, ay, no, 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 no Y bueno, por supuesto, si hay algo que te va a defender contra el virus Es el papel higiénico ¿A ustedes no se enteraron de esa? ¿No fueron, hicieron una fortaleza de papel higiénico? Debe ser por eso que se van a contagiar ¡Mire esa señora peleando con la señora mayor por el papel higiénico! ¡Mírale el carrito! ¡Mire ese carro como lo tiene repleto! ¿Qué tanto se necesita usted limpiar esa dalga, señora? Ay, no, y la pobre viejita Ay, cómo, uy, qué rabia me da Pobrecita la viejita ¿Y la otra se fue así? Por lo menos la vinieron a ayudar Es que la gente se volvió como loca Así como que no, que necesito el papel ¿Y por qué? ¿Acaso se puede limpiar con un poquito de agua? Una cuestión, no sé ¿Qué va a ser el papel toal? Eso no sirve para nada Y miren esta lógica con la mascarilla ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde te sacaste esa masca? Bueno, desde que tenemos que usarla Y eso hace que se hagan más difícil de respirar Eso hace que se hagan más fácil de respirar ¡La cortó por la mitad! No, sí, que esto lo hace más fácil para respirar De verdad Usted puede ser tan bruta, señora De verdad Es como que la neurona no hace contacto con la otra neurona Así, ¡pum! La neurona de aquí, muerta Y la de allá, muerta Ya, la inteligencia de nosotros humanos Creo que la perdimos por completo Y ese hombre posteó el video de la mascarilla Y la mujer se hizo viral ¡Ah! Bien hecho Expuesta Pero ella no estaba muy contenta Con esa situación ¡Llámame el gerente! ¿Cómo me vas a grabar haciendo cosas estúpidas? Bueno, voy a hablar con tu supervisor ¿Supervisor? Sí Déjame ir a comprarlo Señora, usted puede hablar con todos los supervisores posibles Igual no está bien lo que usted está haciendo Ella mismo se da cuenta Porque después se puso una máscara sin hueco Tiene un millón de likes Normalmente yo como que no apoyo estas cosas Pero en esta situación Pues está bien, amigo Está pocho Está pocho Y esa mujer seguía Deja de grabarme Pues señora Deje de ir a visitarlo Deje de aparecerse para ser grabada O si no que me paguen Por derechos de imagen Para traer al novio Señora, usted no tiene novio ¿Para qué miente? Y aquí los norteamericanos Explican por qué ellos no utilizan máscara No uso una máscara Por la misma razón Que no uso un underwear Las cosas tienen que respirar ¿Qué? Eso no es ni siquiera una comparación válida Te están pidiendo que utilices una máscara Para posiblemente salvar vidas ¿Qué tiene que ver tu pantaleta? ¿Quién está pensando en tu pantaleta? ¿Por qué me tiene que perturbar ahora mi mente con tus pantaletas? Dios creó a un hombre De la tierra Y respiró su sangre en él Y él se convirtió Una alma viviente Que tú tienes que ver Dios y la respiración Tú igual puedes respirar Crimen es contra la humanidad El crimen es intentar ayudar a que la gente pueda estar saludable Crimen El crimen Yo de verdad a veces no comprendo Como que mi gente Ustedes no fueron para la escuela Ustedes no han leído un libro en su vida Ustedes no entienden cómo funciona el cuerpo Nada Pero es que nada Pero ¿saben qué? Algunas personas sí tienen razones válidas Para no querer utilizar mascarilla Para todos No solamente por lo que sea una autoridad Usted va a entrar Se va a quitar la mascarilla Porque creo que el ejemplo Lo tiene que dar usted Ajá Esta persona le está diciendo a la policía Que tiene que utilizar su mascarilla Y más Si es una persona de autoridad Debería dar el ejemplo Muy bien Todas las personas que ingresan acá al mercado Tienen que tener su mascarilla Ahora tú te callas y me escuchas a mí Ahora tú te callas y me escuchas a mí Te voy a explicar Porque yo no voy a utilizar mascarilla Es que ya se operó la nariz Mami Se hizo la rinoplastia Ah Es por eso que ya no se fue a poner la mascarilla Pero claro Es que esa rinoplastia salió muy cara Ah, pero a ver, lo he dicho antes Es que ya se la perfiló Y hay que mostrarse a nadie ¿Usted cree que ya se abraza todo este dinero Para luego escondérselo tras una mascarilla? Pues no, mi cielo Cosa muy lógica, ¿verdad? Qué buena onda que no se lo puedo enseñar Ni porque se lo piden bien No voy a pelear contigo Porque el asunto no es contigo Sabemos que es de las élites Sabemos que esto es una farsa No es contigo el asunto ¿Qué? Yo soy de la élite Es como asunto de la élite Yo no tengo por qué hablar contigo Pobredona Y la señora tiene como cara de malvada De pedido vela O sea, una idea mía Señora, con esa cara Mejor que se ponga la mascarilla Y esta reacción de esta señora Cuando le piden utilizar mascarilla Pero qué poco práctico Tiene la mascarilla en la mano Miren, ella ya había agarrado su carrito Había pasado por todo el super Había puesto Uy, quiero esta carne Ay, quiero este jugo Ay, quiero este pollo No, qué tengo que estar muy duro Qué tengo que estar más suave Todo ese proceso Para irte Solo porque te dijeron Que te pusieran una máscara Es que no hay lógica alguna Esta anciana decidió protestar Cuando le pidieron Que utilizara su mascarilla La clienta se sentó En medio del almacén Como forma de protesta Haciendo reclamaciones Y mantuvo su cubrebocas Colgado de su oreja Sin colocarlo de forma adecuada Entre la discusión La usuaria añadió Que era su problema No querer usarlo Por lo que los empleados Le invitaron a volver En otra ocasión No, no puedo con ella Literal Se sentó en el suelo Señora Usted ya está muy grande Para esta gracia Como si fuera un niño ¿Cómo se lo explicamos? Si quiere entrar a la tienda Póngase el cubrebocas Si no se pone el cubrebocas No entra a la tienda ¡Tarán! Es que definitivamente La madurez No tiene que ver con los años Y así reacciona una mujer Cuando le piden Que se ponga un cubrebocas En una pizzería ¡Dios! Ok, no es por defender A esta señora Pero es que ella tenía hambre Ella quería pizza Esto es sobre el tapabocas Esto es sobre el hambre Yo cuando te cobro También me transformo Esta mujer escupe Cuando no la dejan comprar Sin mascarilla Esto es ridículo Estoy propagando Más gérmenes Parada aquí Muestra a la mujer Escupiendo sobre el mostrador ¿Cómo va a escupir así? Pero que asquerosa Y en serio que es necesario Póngasela y ya Señora ya Sale de eso tan rápido ¿Para qué hace todo ese drama? Esta es la peor Esta no solo No se pone la mascarilla Pero cuando la gente Se le acerca Le dice ¡SALTE DE VICINA! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está patado por su cabeza? Pero sí Amoritos Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chao!